El mercado de smartphones en la actualidad es más competitivo en la gama media premium, categoría que viene ofreciendo recursos muy interesantes por precios mucho más bajos que los aplicados en terminales de gama alta y ofreciendo casi lo mismo. Es con este planteamiento que escogimos el Zenfone 5 y el Moto Z 3 Play, ambos lanzados en 2018 como protagonistas de nuestro vídeo. ¿Cuál de los dos smartphones será el vencedor de esta disputa? Eso es lo que le vamos a mostrar en este comparativo. Motorola mantiene la línea de diseño de las últimas generaciones, pero con algunas mejoras específicas. El Z 3 Play tiene cantos redondeados, 6.75 milímetros de grosor y aluminio en los laterales. La parte trasera es de vidrio y mantiene los conectores para los motosnaps, pero el fabricante eliminó la entrada P2 para auriculares. Otro detalle del Z 3 Play es lector de huellas que se encuentra en el lateral. En el caso del Zenfone se encuentra en la parte trasera. Continuando con el celular de Asus, el vidrio también se encuentra por los dos lados y el aluminio en la moldura lateral. Tiene cámaras en posición vertical y estas sobresalen menos que en el Z 3 Play, el cual tiene aspecto redondeado y es cómodo al sostener. Además, mantiene la entrada P2 para auriculares. De esta forma, tenemos dos terminales muy parecidos en cuanto a la construcción y decidimos desempatarlos por culpa de la entrada P2 que el Zenfone 5 mantiene, dándole el punto al smartphone de Asus aquí. Por cierto, los dos terminales vienen con slots híbridos para dos líneas telefónicas y expansión de memoria vía microSD. En el caso de Motorola, el smartphone viene con pantalla de 6 pulgadas con tecnología Super AMOLED y resolución Full HD+. En el caso de Asus tenemos pantalla de 6.2 pulgadas y PS LCD, también con resolución Full HD+. Ambos paneles ofrecen colores vivos y nitidez. La principal ventaja está en la tecnología usada por el panel del Z 3 Play. Sin más, punto para el Moto Z 3 Play. Tanto el Z 3 Play como el Zenfone vienen con chipset Snapdragon 636, GPU Adreno 509, 4 GB de RAM y opciones de 64 o 128 GB de memoria interna. En el caso de la variante con más memoria interna, la RAM sube para 6 GB. Los dos celulares vienen también con slots híbridos para tarjetas SIM y microSD. NFC, Bluetooth 5.0 y Android 8.1 y 8.0 en el caso del Zenfone. El Z 3 Play viene con una interfaz más limpia y optimizada, pero con menos recursos adicionales. Mientras que la Zen UI viene con la personalización de Asus, pero esta vez con menos apps instaladas de fábrica. Decisión final, empate para los dos terminales en uso de rendimiento. Estos dos terminales vienen con dos cámaras en la parte trasera. En el caso del Zenfone son 12 megapíxeles, apertura de f1.8, estabilización OIS y 8 megapíxeles, apertura de f2.0 y capturas en 120 grados. En el celular de Motorola, el sensor principal tiene 12 megapíxeles, apertura de f1.7 y otro de 5 megapíxeles y apertura de f2.2 para el modo retrato. Las fotos capturadas con cualquiera de estos celulares van a tener buena definición y colores nítidos, aunque el Zenfone es mejor con grabaciones. Los dos terminales poseen el modo de fondo desenfocado y el Zenfone apuesta a la inteligencia artificial para identificar escenarios. Las selfies de los dos terminales son bastante parecidas, con sensores de 8 megapíxeles, apertura de f2.0 y soporte para grabación de videos en 1080p a 30 frames por segundo. Sin más, punto para el Zenfone 5 aquí. El motocicleta 3 Play cuenta con tanque de 3000 mAh y el Zenfone con tanque de 3300 mAh. Partiendo de esa base, la autonomía de la batería de sus celulares se parece bastante y el terminal de Asus tiene un poco más de batería porque su pantalla también consume más. El Z3 Play obtuvo una descarga de un 12% por hora en media con videos online, mientras que el Zenfone un 13. Ambos cuentan con carga rápida y modos de economía de energía. En el software, el Zenfone cuenta con recursos para garantizar la vida útil de la batería durante bastante tiempo. En el caso del Z3 Play, el consumidor puede optar también por el Snap Power Pack, pero será necesario comprarlo aparte. Al final, les vamos a dar un empate aquí a los dos terminales. En la fecha de creación del video, podíamos encontrar al motocicleta 3 Play saliendo por unos 400 dólares estadounidenses, y al Zenfone 5 por unos 380. Nos referimos a la versión de 64 GB de memoria interna, que es la que recomendamos en ambos casos. Sin más, punto para el Zenfone 5. El resultado del comparativo es el siguiente. 3 puntos para el motocicleta 3 Play, en display más multimedia, uso más rendimiento y batería. 5 puntos para el Zenfone 5, en construcción, uso más rendimiento, cámaras, batería y precio. Gana el Zenfone 5, pero sea cual sea su elección final. Ambos terminales son excelentes. Pero ¿y usted? ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo con el comparativo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenos en los comentarios. Y ya sabe, para ver más videos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clique abajo en Canal Tech en Español. De like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.